Música Llega a la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca el Festival de Duetos Hermanos Martínez en su versión número 18 Es un festival en donde se integra todo lo que es la región andina a través de todos sus departamentos y traen expositores, duetos de una talla supremamente impecable en una interpretación musical de esa música que en verdad que lo hace a uno sentir colombiano que es esa música de la región andina Este año se contará con la participación de 15 duetos, 7 en la categoría libre y 8 en la modalidad tradicional Vamos a tener un excelente jurado, un presentador también de altísima jerarquía como es Puno Ardila en donde estaremos allí en el parque principal desde el día de hoy 8 de noviembre hasta el día 10 todas las noches a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche Para la Casa de la Cultura Piedra del Sol es de suma importancia promover este tipo de actos culturales, el evento es gratuito para quienes deseen acercarse al parque principal de Florida Blanca ¡Suscríbete al canal!